Yo estoy brillando más que tú, y ni soy rico Si no me pego me pongo a vender pericos Todo es pa' mi cuarto, no pa'l chisme, cero chiche Y este es el reloj que tengo, bust down, got my wrist with Yo la tengo mojada y entregada, me llaman Kipsworth Y tengo otro de opciones, pero desde Tiger no hay un pick, yeah Y yo le voy a dar ploma, tras de ploma, hasta que el clip, yeah Que Dios me libre, que un día me dé una blick, yeah Por eso son de 30 todos los clips, yeah Tu diablo, ajo más dick, yeah Pero ni la quiero, ya ni me llevo con lo que crecí, yeah Porque me busqué y me crecí, yeah Y eso no le gustó, tanto que los conozco, pero no son míos Y cuando hay un problema, resuelvo lo mío Nunca dejo que un hombre proclame lo mío Porque si el lío es mío, mío Yo mismo freno y lo hago, lo he escondido Ellos quieren ganarse punto Pero todos ellos no se cosen ni con punto Tal y habla claro, por favor, ya llega al punto Ellos hay tigueres que son tigueres Y otros son tigueres na' más Yo estoy brillando más que tú Y ni soy rico Si no me pego, me pongo a vender pericos Estoy pa' mi cuarto, no pa' el chisme, cero chiche Y este reloj que tengo, bust down, got my wrist with Yo la tengo mojada y entregada, me llaman Kipsworth Y tengo otro de opciones, pero desde Tiger no hay un pick, yeah Y yo le voy a dar ploma, trae ploma, ataque el clip, yeah Que Dios me libre, que un día me dio una blique En dinero compra de todo menos el respeto Manito no me vuelva, falta a mí el respeto Yo te la guío, te la tiro, también te la meto Sicario tirando de tres Que hasta con un tiro te mato a tres Eso es FNFNVN El peine y la glopeta juro que parece un tren Es que yo soy puro puré, pero del kilo Hasta que no me paguen yo no estoy tranquilo Tengo la T de terrorista, no de estilo Y soy un tiguerón porque es mi estilo Como es que un mierda viene, aconsejame a mí Si nunca he hecho ni mierda Todo el mundo que prepare su merienda Porque aquí no existe amigo Real ataque con mi enemigo No me hablen de oculto, yo lo insulto, no hago bulto Multifunción con más mano que un pulpo No me muevo hasta que no suelte el bulto Yo estoy brillando más que tú, y ni soy rico Si no me pego me pongo a vender pericos Estoy pa' mi cuarto, no pa' el chisme, cero chiche Y este reloj que tengo, posteo que me resuelto Yo la tengo mojada y entregada, me llaman Kipswe Y tengo otro de opciones, pero vende Tiger, no hay un pick, yeah Y yo le voy a dar plomo, atrás de plomo, hasta que el clip, yeah Que Dios me libre, que un día me dé una blick, yeah Yo le voy a dar plomo, hasta que el restrictive Gracias.